¡Suscríbete al canal! 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 Cantar para expresar Mi agradecimiento a un barrio de cada ciudad Por aclamar con fuerza y agresión La fiesta de carnaval Y saber dar aplauso y aliento A los brujos que van a cantar De verdad, por la verdad Para la margarita un abrazo Mi fraternal, por la amistad Hoy se necesita que tengamos hermandad Para quitar, presilla maldita Que de siempre de acabar Y es una alegría con toda sinceridad Por la margarita cantaré en el canal Su calor, su mente, su cosa y su granor Que estampa en los avanzó y adoró En los carnavales, ahí sale poniendo todo el corazón Mientras juega Dios Mientras juega Dios Estará mi voz Le encuentre serenado El santuario Para este grupo que admira Su mente tan sencille Sencille Gente que saben divertirse Y que a mi voz Que siempre Que siempre Que siempre La margarita Si a un pario Al que de gusto cantar Por su maridad Con un traves Y un lazo a su deseo Con un porqué Entre el clamor del pueblo Y sin saber Del triunfano de hielo De un corazón De un corazón De un corazón De un corazón Ah, mi amor no viva bañar Se dio su vida en la cara De un corazón Que no pase Si lo deseas Siendo la sangre De un hombre Manceando la vera De esta tierra Nove Son las Unas Que no refletan Cuando se trata De masacrar Y ponen a tiro de escoteca lo mismo a un niño que ha onditar No, tal y nada importan un fanatismo tan criminal Nacionalismo, nacionalismo que yo prefera Con un chingismo tan sinvergüenza Que se va que así de espera Fuera de esta nuestra tierra Y aunque te suma lo bajo Debe de lo que he plantado Para matar solo hace falta Y el mal es ansia Debe de la sangre, debe de la pena Con esto va a irte a una lucera Debe de la sangre, de la vida Y por donde va a estar Y al cancillas y río de cuna Al cancillas y río de cuna Al cancillas y río de cuna La llave conmigo, la llave de morir Era el pasillo, comienza el pasillo Se anuncia así, impade su clarín Era el pasillo, comienza el pasillo Rojos de quinta y la arena Entre marquita y venena El juez ha descendido Amor de al viento Con arce, el pica ahora tiempo Impuesto a picarle Sonar Y con las banderillas que han colocado Sin vacilar En su marterno que ama la vida Sala de los medios Con arce, el pica ahora tiempo Va a saludar Con arce, el pica ahora Va dibujando igual que un pintor La estampa viva La estampa viva de una pareja La estampa viva de una pareja Y al cancillas y el de la pena Con el que grita y cadera Una escocada se espera Tristero se llama al toro Lo recibe a toda su Arce, el rodilla y el torero La fuerte al cielo Se ven al final de cincuenta años Haca, currido, el ajallazo Por mano lente no. Dame y casa Por lo espera ¡Gracias! 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 son fascistas, presuntuosos de un hospedante racista, que no ven más allá de su propia obsesión. Quieren seguir siendo mi vago, y tenernos como esclavo, pero eso aquí se acabó, pues lo van a lucre, luchan por el futuro de su tierra, sin bomba y metra llena, pero poniendo el corazón. La carta abierta, para los señores que dirigen nuestra fiesta, una carta abierta, mandada en la forma que yo entiendo es la correcta, sin armar follones, y sin insultar, vengo por razones, para protegerla. Entiendo que sea difícil su trabajo, comprendo que nunca esté recogesado, entiendo que está luchando todo el año, yo comprendo, sin recibir nunca la cambio, entiendo que a veces lleguen al cansancio, comprendo que sean ya muchos locuriasos, entiendo, pero nadie les obligo a estar donde está. Yo también me paso un año entero, procurando darle guía a un rumbo para que en febrero, ay pa' que en febrero, pueda cantar, y de igual forma yo también sufro quebrando, hasta que se llega hasta aquí no sabes cuánto, no pa' ensayo noche fría y sin sabor. Y a nadie voy brisoteando, como están hoy intentando, ustedes sin mal ni mal, sacando una base. Como si fueran normas de una cárcel, digan por Dios que hace, que están cargando cerca. ¡Más jamás! ¡Más jamás! ¡Más jamás! ¿Quién me devuelve la sangre? ¿Quién me devuelve la mía? ¿Quién me devuelve a mi madre, mi madre, mi madre mía? ¿Quién me devuelve la infancia, perdida ante la ignorancia, de no saber lo que había? ¿Quién me devuelve la noche, temblando bajo la llama? Cuando escuchaba los dolores, que a mi madre le pegaba, temblando como un perrillo, yo tan solo era chiquillo, temiendo por si cuentaba. ¿Quién me quita aquel temor, palizón tras palizón, porque te da mal a la nada? En la calle era José, buena empresa sirve, luego en tu casa una rata. Me hizo un hombre y trago antes, más de un insulto que a ver, no te atrevías a pegarme, de tu piel no era chata, y tu huevo solo lo podía soltar con mi madre. La guerra te vendía, con lo que te quería, hasta que no aguantó su corazón, tus cabronadas. Nunca debí abrazarla, nunca debí besarla, y ni siquiera cuando se marchó, la lloraba. Ay, 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 ay padre, hoy me tienes frente a mí, y vengo a verte con pena, pena de verte aquí así. Yo soy como tú eres, yo no odio, yo no quisiera, yo no quisiera, pero no llanto de verte morir. Yo no recojo tu cante, que yo no quiero enemigo. Yo ya tengo bastante, con la banda de mi amigo, amigos que me arrasaban, allá en la puerta del falla, tú sabes bien lo que digo. Permíteme, tierra mía, que yo no sienta vergüenza, por defender tu valía, allá en nuestra frontera, en nombre de la surpana, con mi comparsa grisara, otra tabla foracera. Bienvenido. Yo no te pido perdón, porque mi corazón, no puedo de buena manera. Y el que quiera criticar, primero a ver demostrar que su palabra es sincera Y hasta bien de calumniar, para el aplauso lograr, insultando a compañeros Que me parece que usted dio, de rodillas, fue tan pelosa por Dios, que es familia Pues yo no me arrepiento, y aprovecho el momento, para decirte aquí sin agritur que no te creo Que para pedir algo, primero hay que ganarlo, pero esa nunca ha sido su virtud, yo así lo veo Ay, ay, que pena, ¿quién eres para juzgar? Que si no ganas premio, dejar la cara de embargar Y que sin más remedio, ya no se te ve bien pero, que estás querido, que estás querido que eres chaval Ay, con dieciocho años, cuando se lo llevaron, pasó que está jugando a formar como soldados Nunca tuvo apetencia, guerra o generales, prestaba su conciencia por los marciales Con el pelo muy largo, a lo en la oreja, un marco, un abazo, el de la vieja Un pantalón vaquero, para siempre o niña, de una mirada al cielo, se fue a guerrilla El tren, no para, y a Juan se le nubla la cara El tren, lo llevan, y sé. César, César, no quiero, no por Dios, que me enseñen que ahorrón a matar a hombre, ay, a matar a hombre, pido por favor a que tu gente o no pertenece, no me van los uniformes, oh sí, oh sí, lucha, 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 siempre lucha hasta morir. Y pasaron los meses inplacables, ausiendo para Juan interminables, y una noche estrellada sucumbió en una carita. El guardia pudo la melancolía, y el rumor de la noche se oía, un disparo, disparo, igual se puede la vida. ¡Esto sí me ve! ¡Una bombaza! ¡Esto sí me ve! ¡Una bombaza! ¡Esto sí me ve! ¡Una bombaza! ¡Una bombaza! ¡Esto es privilegiado, insuperable! ¡Que mira por el hombro, acompañero! ¡Los algo de mi asombro, ilusorello! ¡Ya va! ¡Tranquilo! ¡Ya estuve donde estás subido! ¡Ya va! ¡No quieras comerte toda la vía entera! ¡Ya va! ¡El viaje ya vendrá! ¡Sí! ¡Permíteme hoy así! ¡Que me ría de ti! ¡Se la fija! ¡Ay, se la fija! ¡Cuánto notarás que en el carnaval no existe en vivo! ¡Somos todos altruistas! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto cobran tu corazón! ¡Acuación! ¡O rowo! ¡Si! Un grupo que necesitan un ambiente ¡De niña torta, mojando! 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 ¡Maldito intento! 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 al carnaval al carnaval al carnaval al carnaval al carnaval este es mi carnaval pero que no se dure que nadie habrá jamás que quieran carnaval como quieres o sea yo yo lo que un, dos, tres donde va a quitar en el campo de la verdad le pido señor juez ¡Gracias! 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 2 luchadores, señores, de los valientes incansables 2 generales, 2 hombres, hombres de mis carnavales ¡Vámonos! vamos a hacerlo con corazón, señores ¡Chaparro! No se conoce los generales, no se conoce los generales, no se conoce los generales. Desde ejércitos de coplas, que con la garganta rota conquistaron nuestras calles, con los codos generales, útilos en mis batallas, esta afición gran canalla. Son amigos, son rivales, con los codos generales, garante y caballero, con espíritu señero, en esto del carnaval. Con los codos generales, con una tropa infinita, que si ellos la solicitan aquí están para luchar. Con los codos generales, que al arullo de la luna, marcaron su singladura, una copla y un disfraz. Pero su vida en una lucha sin cuartel, se vio sumida y bien sabían que era el mismo enemigo, mismo enemigo. Son dos guerreros, que no temen que dejar, que mi miedo siempre lo encontrarán, pero están conmigo, yo estoy contigo. Aquí quería paso doble y cumple, los generales, los combatientes, los dos iguales y diferentes, dos generales. Luchando al frente, aquí los lunes, y de la madre, no hay dos generales que sean más valientes. Luchando al frente, aquí los otros, y de la madre, no hay dos, y de la madre, no hay dos. El rey de los andaluces, que dejaron nuestro tiempo, y clavando los los lunes, se envuelven en la señera. Luchando al frente, aquí los sacos del barrio, 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 aquí los sacos del barrio. Si tú tienes tu bandera Banderas de mercadillo Yo también tengo chiquillo Una que tú más quisieras Si tú tienes tu bandera Y la misma torre en velo Aunque te llame el charnelo Lejos de la que es tu tierra Si tú tienes tu bandera Y en ella al igual que un mando Envolve tu desescanto Con el resto del país Si tú tienes tu bandera Repeto tus decisiones Pero que manda cojones Que aquí tengamos que oír A sangre de Andalucía Culpando a los andaluces Y clavándonos los cruces Por quien ha nacido aquí Que Andalucía solo es siesta y diversión En alegría, canción de hoy, bodellón Cobrando el paro, cobrando el paro Que en Cataluña subvención a mi león Que la vergüenza nos despañe al corazón Por renegado, por renegado Que en el verano no se me olvide venir Para ir de etapa y tomar santidad Para presumir de nivel de vida Aunque por dentro sea un ruina Porque mi alma es verde y blanca Y no hay más bandera Mejor que la mía Por el barrio Chapa Si tú has tenido la suerte A este lado del puente De ver la luz de vivir la mía Si tú sabes que en la frontera Me está para la afuera En nuestra plaza de Andalucía Si tú has jugado algún día Por la calle de Aida O por el barrio del sector sur Seguro por rengo Tú fuera la sangre buena De un andaluz De un andaluz trabajador Y luchador Cobre también pero pobre Marcado por el barrio Y la necesidad De mujeres en el saco De mujeres en el saco Para charlar Mi barrio en Rosa y Clave Es mi amiga Y es mi abención Rosal El campo La verdad Clave filosofa De un modo de actuar El barrio de cantores Tú Barrio del sector sur La pobreza tú Tú rellenas los rincones Abandonado de siempre Mi barrio se siente Por nuestra ciudad Son los barrios de los rinos Los comprometidos Los que olvidarán Yo soy del barrio señores El que está cruzando el río Una de los soñadores De pena y amor Y es mi capital No hay un barrio como el mío No hay un barrio como el mío ¡Oh! ¡Sueza arbolina! ¡Sueza arbolina! ¡Sueza arbolina! Mamá Tengo que ir al colegio Que sucio está tu pelo, vamos de pieta que se hace tarde Mamá, preparo el desayuno, venga que yo te ayudo, toma tu ropa, ahí tienes madre Mamá, mi hermana está llorando y lleva que a buen rato se despertó con la madrugada Mamá, yo tampoco fui dormido desde que vino anoche papá Un ruido y ya me desperté y me asusté, no pude más al escuchar su grito diciendo aquella cosa tan fea Con la almohada me dame, no quise ver, era de dolor lo que vengo, nunca pensé que padre era de esa manera Mamá, cuando venga papá, con él yo pienso hablar, me tendrá que explicar por qué has beso contigo Y aunque lo quiero mucho a él, que te quiera también mañana, le diré mañana, se lo pido Y verás como ya nunca se dirá más puta Que te va a matar Estaré para defenderte, para protegerte, ya ve la mamá Madre, voy para el colegio, madre me quedé despertando Un beso de despedida, venga madre mía, dame por favor Madre me está asustando, madre me está asustando Madre me está asustando ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito ha de ser poder decir soy valenciano! ¡Qué bonito ha de ser yo soy gallego del ferrón! Ser más como montañés, ser madrileño o asturiano ¡Qué bonito ha de ser soy catalango de Aragón! Yo no tuve esa suerte, yo nací en Andalucía Donde otra luna brilla, donde no luce otro sol Donde nos levantamos con la sonrisa todos los días Donde es toda alegría, donde no ocurra ni el mismo odio Aquí en el rinconcino, donde está la cuna del flamenco Que de paso se ha dicho, ahora vergüenza a la nación Porque el españolito huye de todo lo que vuela nuestro Porque al españolito Andalucía le tapamos ¡Qué bello el baile catalán! ¡Qué bello el baile catalán! ¡Esa sardana peculiar! ¡Valencia y sus mujeres, yeah! ¡Valleras que da gloria, ve! ¡El baile más fuerte admira! ¡Galicia y sus meigas también! ¡Orgullosa en la junta de la tierra aragonesa! ¡Pero aquí está la historia y aunque sé que bien les besa! El flamenco es en hielo y en el mundo entero España representa ¡Galicia y sus meigas también! ¡Galicia y sus meigas también!